Anda bien, anda muy romántico el ambiente. Ahí se antoja. ¿Alguien a quien le quieres dedicar esta canción? Mi acompañante. Está ya. A ver, que levante la mano. ¡Fíjale! No es que nos guste el chisme, pero ¿qué son? Lo que él quiera. ¡Lo que tú quieras! ¡Si es un tigre el vato! ¡Si es un tigre! Al rato. ¿Y qué es lo que tú quieres? Más noches se la va a aplicar, ¿ah? ¿Con ella? Pues claro. Mejor mismo que con quién. Ah, pues todo, ¿no? ¡Ah! ¡Experimen! ¡Ey! Si quieres nos vamos de aquí y nos sacamos solos. Oye, William, dedícale la rolita, pues. Es un tema romántico. Esta canción va para ti. Y pues... ¡Hombre, qué romántico! ¡Me ligó! ¡Me mató de amor!